en la que face 380 tiene tres graves problemas el primero que a lo mejor a vosotros os da igual para mí no afecta muy seriamente a mi credibilidad porque porque si digo que todo me gusta al final vais a terminar por no creerme es que eres un entusiasta es que tú te encanta es que parece que todo es bueno el segundo y este si os va a preocupar a mí también es que es caro acufeis siempre ha tenido eso que es caro y el tercero que como le pasa a todo buen audiófilo cuando algo te gusta no puedes dejar de imaginar cómo será lo siguiente así que me ha gustado tanto que estoy babeando pensando en cómo será el hermano mayorcísimo el 800 son tres grandes problemas no 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 en primer lugar me gustaría agradecer a ultimate audio que haya confiado en audio guarida para prestarnos este acu face el modelo de 380 es de nuevo cuño es el benjamín de la familia pero no por ser el más pequeño le falta de nada al contrario es un aparato soberbio impecable es un aparato que está bien concebido de principio a fin como sólo saben hacer los japoneses y es que cada vez me proclamó más defensor del audio japonés ya empecé con yamaha pero ya sabe que esto no tiene fin y es sin duda a que face marca también un antes y un después como luxman y como tantas otras no es el primer acu face que pasa por aquí no es el primer acu face que ha formado parte de mi sistema creo que mi primera que face fue un amplificador integrado del que ya no me acuerdo podría ser el equivalente a este pero en el modelo de hace 20 años luego tuvo un preamplificador vintage el c 210 x que sonaba igual de bien que minagra plp a pesar de que era de estado sólido del otro de válvulas y luego también esos dos han sido míos he escuchado el 306 con calma decir aparatos que había tenido la pasión de escuchar con calma y el 306 me gustó pero no me ha gustado tanto como éste probablemente el 306 venga un poco a ocupar el espacio aunque yo creo que éste está como más dotado a nivel de fuente de alimentación de transistores dispositivos de estado sólido pero creo que vendrían a ocupar un poco la posición porque este es el entry level de los integrados de acu face ya que el 306 creo que también podría ocupar ese estatus dentro del escalafón y a este le visto más más rebosante este le visto más con más carácter con más personalidad y vamos a empezar ya por los apartados que nos importan empecemos por el puño metro factor el pañón el pañón muctor metro y va a decir el factor puño metro está fuera de duda quizás no como en un yamaha pero es que ya más hayas hemos últimamente a pegar un zapatazo sobre la mesa y ha dicho qué pasa aquí what's happening here en cambio acu face se mantiene su línea tradicional yamaha no yamaha ido ahí ha venido y ahora está sacando pecho pero acu face mantienen su línea tradicional es cierto que el panel superior es delgadillo pero vez de una cosa es de esos paneles superiores que para quitar hay que sufrir si le quieres echar espuma de poliuretano dentro vas a tener que quitar muchos tornillos aunque sólo sea por los tornillos que compras ya el precio en parte se justifica no eso es una broma ya sabéis que no es por eso las dos los dos paneles centrales en este caso no son de madera son chapas de aluminio probablemente de acero de algún tipo de material metálico el panel superior que creo que también sí que es de acero y la parte inferior pues una rejilla perforada para la disipación dentro vemos muy buenos materiales da gusto verlo por dentro así que pasa el factor puño metro iba a decir otra vez el actor fuño metro pasa el factor puño metro porque el frontal es como los de q face con ese tono achampanado que hay a quien le gusta y a quien no a mí particularmente me seduce y mucho pero eso ya sería el apartado mollo el aparato de estilo calidad las conexiones de altavoz son muy buenas a lo que nos tiene acostumbrado el mejor hay en japonés entradas y salidas balanceadas ese panel deslizante con una suavidad con una cremosidad que parece parece que lo estuviese escuchando aunque no suena el tacto de la botonadura de principio a fin es una q face de pura cepa tiene un factor puño metro muy elevado mollo factor pues en el mismo sentido pero claro aquí ya no soy objetivo porque es que los acus y siempre han tenido algo vamos a ver nosotros aquí siempre hemos ido un poco yo por lo menos lo reconozco un poco cosmopaleta si me confieso como cosmopaleta si siempre he dicho para llenar y siempre he dicho a q fase no sé si es a q face en realidad pero quizá por eso los productos atraían más cuando no sabíamos cómo pronunciarlo eso nos daba un plus una ureola de prestigio un producto así somos y efectivamente más quintos o es más quintos y soy hacia que el producto ganase pues esto de no saber cómo se pronuncia como el cantante rafael que es rafael o rapa el que es a q face o a q pase da igual tiene mollo tiene muchísimo mollo el aparato es bello es una peticiosidad es esplendoroso es glorioso con búmetros todo lo que tenga un metro con si cotiza al alza ya lo he dicho en las acciones en el índice bursátil habría que poner un índice en modo el índice but hoy no estoy fino ya lo he dicho muchas veces una dos y tres ya lo he dicho muchas veces habría que poner un nuevo índice junto al nasdaq o el ibex habría que poner el índice bumetrix todo lo que tenga un metro cotiza al alza y los a q face cotizan al alza y es que claro con esa construcción que antes dije con ese sex appeal está cargado de mollo por lo menos para mí con que esto es muy subjetivo siguiente punto y cómo suena y cómo suena bueno pues para que el vídeo no sea muy largo vais a poder encontrar el audio guarida un corte de audio de la q face he utilizado un vinilizado siempre utilizo utilizado sencillamente porque suena mejor vais a escuchar un tema de windows paint the three blind minds el grupo homónimo del nombre homónimo del álbum homónimo de la banda window paint que viene a ser así como ventanas y anti suicidio o algo así auto suicidio lo vais a escuchar con el nine nb x2 y directamente enchufado al ala q face y vais a escuchar las j bl si es suficientemente poderoso es suficientemente solvente es suficientemente cálido porque tiene un punto de calidez como para asociarlo la jota le vamos a ver qué tal se lleva con las bocinas ya sabéis que j bl fabrica mucho prestando en el mercado japonés con lo cual matrimonio a q face j bl de primer nivel bueno aquí no me enrollo más el vídeo lo vais a poder escuchar como vídeo oculto es un vídeo estos que llamamos miguelillo cariñosamente huevo de pascua que la gente se encuentra ahí escondido dentro de la audio guarida no en este vídeo os invito a que vayáis a audio guarida vayáis haciendo enlace en la descripción de este vídeo el link que vais a encontrar os va a llevar a la página de este aparato junto con sus especificaciones técnicas y ahí vas a ver un vídeo oculto donde si queréis podéis escuchar cómo suena con la j bl y ahora ya vamos directamente a mis conclusiones que me ha parecido bueno pues las comparaciones son odiosas es cierto pero ya que tenemos un top ten de los mejores amplificadores integrados lo primero que le salta uno a la vista es con quien se mide y si os es sincero ojos cerrados hay whatsapp lo primero fue yamaha a ese 3000 si es la competencia directa vale este es bastante más caro es cierto el yamaha ese 3000 es un pedazo de amplificador integrado en las cosas como son ya sabéis que yo soy llamajólico y el as 3000 es un amplificador buenísimo también es muy caro pero es que éste todavía va más allá con lo cual la siguiente duda es pero suena tanto mejor que el yamaha como para justificar los 2000 euros de diferencia bueno pues es una cosa que tú tienes que valorar porque ya sabéis que en esto del audio y especialmente cuando nos metemos en el terreno de la alta fidelidad de alta gama o el high-end efectivamente la libre rendimiento decreciente campa a sus anchas y en efecto pues a lo mejor habrá quien considere que esos 2000 euros no se justifican que ya le parece excesivamente caro un yamaha 3000 y habrá quien dice bueno pero acufeis es acufeis aunque para mí llamas yamaha y además son un poco mejor y si es cierto es cierto que le he notado algo mejor pero tanto como para meterse en el terreno de los superiores del escalafón del top ten y me diréis oye pero con esto ya te estás adentrando en otro apartado que es la cara de perro efectivamente tenéis razón por tanto no voy a entrar todavía en la cara de perro vamos a seguir hablando de cómo me suena me sonó más contundente que el yamaha s 3000 a ver el yamaha s 3000 también es un aparto solvente el yamaha s 3000 un aparato que entrega 100 vatios es un aparato que es capaz de dar picos de 450 en condiciones dinámicas no tengo las cifras de este porque todavía no se ha publicado nada yo no tengo medios las cifras que siempre os comento son las que he podido ver en las revistas del gremio en este caso no tengo cifras para poder respaldar las afirmaciones pero sí que es cierto que le veo una fuente de alimentación muy bien dimensionada en dos grandes condensadores electrolíticos que si no me fallan los cálculos son de 33 mil microfaradios no tengo los valores del transformador que monta de ese gran transformador cuadrado te probablemente sea superior a los 620 kilivoltiamper kilovoltiamperios que monta el yamaha s 3000 no creo que llegue a las cifras de 1000 voltiamperios que montan algunos hermanos mayores pero rondará rondará calculo yo que entre los 600 700 750 voltiamperios se le ve bien dimensionado estado sólido monta cuatro transistores por canal y creo que el aparato denota potencia de estila de estila potencia cuando le conectas directamente por ejemplo un altavoz con la jbl que no es especialmente difícil porque son 94 decibelios de sensibilidad pero tampoco es fácil como siempre os digo por el buffer de 15 pulgadas que de alguna forma hace de las suyas hace de las suyas fundamentalmente en eso que se denomina factor de amortiguamiento es decir la capacidad que tiene para controlar el retroceso y la corriente que se genera de retroceso cuando se desplaza el buffer ya sabéis que el sonido no solamente es la onda sonora que se propaga hacia el oyente como consecuencia del transductor electromecánico cuando es excitado sino que también en el retroceso se genera otra corriente que estaba de retroceso al amplificador y esto suele poner en aprieto a la etapa final de salida de amplificación de los amplificadores cuando estos no están bien diseñados esto es algo que es más sensible en el caso de los amplificadores a válvulas y menos en el estado sólido pero con todo siempre va en función del cómo esté implementada la fuente de alimentación pero sobre todo sobre todo sobre todo el diseño final de la etapa final en el caso de la q face veo un aparato solvente de un aparato que tiene mucha capacidad para mover excitar y controlar el buffer de las 4.700 y de primero la sensación de medios que efectivamente está más lleno es capaz de extraer más grave de las jbl que por ejemplo el yamaha s 3000 me ha parecido un aparato que no cae en excesos en el extremo medio y alto ahí no le veo que engorde quizás en el grave el aparato tiene una ligera ligerísima tendencia a exhibir un grave un poco más rellenito de lo que he percibido en otras ocasiones con otros componentes de estado sólido pero no lo aprecio tanto ni en la zona media ni la zona alta y no es tampoco por otra parte un grave que digamos está hinchado por falta de control no es simplemente su impronta sonora del mismo modo que quizás le he notado también arriba un poco más abierto más cálido si queréis la expresión he notado como que arriba tiene más detalles como que reparte más pinceladas que por ejemplo el yamaha s 3000 así que creo que tiene un punto cálido el aparato tiene un es un aparato entre delicado y cálido no es contundente pese a que edulcore un pelín 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 la zona baja pero no caen efectivos no caen espabientos no es un aparato llamativo es un aparato que te lo puedes llevar a una fiesta de etiqueta que no te va a dejar mal lugar no se va a emborrachar ni se va a meter en una bronca como puede pasar por ejemplo con otros pero a lo mejor si hablo de otros nos estamos metiendo ya de lleno en el terreno de la cara de perro y qué pasa a cara de perro bueno pues ya un poco he venido mencionando lo que ocurre si lo comparamos con la competencia directa yo creo que efectivamente se mueve más en el terreno por la parte superior de un yamaha s 3000 creo que por ejemplo también lo preferiría por ejemplo valga la redundancia frente a un paz labs integrado 25 incluso incluso si me apuras me ha parecido más rebosante de potencia con más capacidad de controlar y mover cajas que por ejemplo el 60 de paz labs que ahí es nada también es un gran amplificador integrado el 60 por lo que fuese quizás ha sido de los que menos me ha convencido de paz labs el 60 es un aparato bastante bueno pero por ejemplo tampoco veo grandes diferencias entre este y el 60 y si me apuráis un mar levin son 585 el 585 pues teniendo en cuenta la propuesta del 585 de mar levin son y ya veis que nunca lo metí en el top ten porque es un aparato que no está mal ni mucho menos hoy en día no hay nada malo pero no me impresionó este le visto como un poquito más agradable si para mí tiene algo más que por ejemplo el yamaha s 3000 o el mar levin son 585 sí pero también es cierto que se queda un poco en terreno de nadie y esto no es ninguna crítica ni ningún demérito porque el aparato es fabuloso repito el aparato es excelente pero no llega a competir en la categoría de los grandes pesos pesados y ahí es donde esto enlaza directamente con el inicio del vídeo el gran dilema que se me plantea de y cómo será el 800 será capaz el 800 de desbancar a bestias consagradas del olimpo de los amplificadores integrados como el macintosh 12.000 o como por ejemplo el paz labs integrado 250 es que esos claro estamos hablando de mucha más plata o plomo eso evidentemente se deja anotar techniques su r1000 o ese r1000 bueno pues el aparato de techniques también es un aparato que está bastante bien concebido parido pensado ideado son distintos quizás el técnico sea más sobrio quizás el techniques sea un poco más comedido es más educado el techniques tiene a su favor esa capacidad de controlar de forma activa la distorsión que sin duda lo noté como un plus pero luego el techniques es un aparato como más sobrio en el técnico es un aparato más neutral quizás el técnico sea un poco más equilibrado y no quiere decir que éste no lo sea sino que éste tiene un puntín de coloración que lo puede hacer cargarle por la mucha gente me ha gustado mucho me gusta mucho tanto que en efecto me quedo planteándome qué pasará con el 800 que pasará con el tope de gama así de bueno es no creáis que esto es un demérito sino todo lo contrario me ha gustado mucho ahora están los otros dos problemas añadidos el precio y como os dije el otro cuál era el otro problema ya no me acuerdo el otro gran problema pero había un gran problema así que me ha gustado tanto que vais a decir pues es que siempre es lo mismo que todo te gusta muchísimas gracias por vuestra atención como siempre truanes hasta la próxima